Angélica Lara. Angélica es una actriz mexicana de talla internacional y con una trayectoria sorprendente en cine, teatro y televisión. Es egresada del reconocido Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha actuado en alrededor de 35 montajes teatrales, realizando temporadas en los escenarios más importantes de México, así como giras por festivales internacionales, como el Festival Internacional Cervantino o el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. La actriz Angélica Lara se encuentra en las grabaciones de la tercera temporada de la serie Lotería del Crimen y tiene una destacada participación en la película Luna Negra. Conversamos con la actriz de estos dos trabajos. Luna Negra es una película tanto importante como bella, o sea, creo yo que tiene una combinación muy, muy atinada. El tema es sumamente importante. Sí, por supuesto, toca el tema del caso Bredech y cómo el pueblo salió a defender su soberanía y sus recursos naturales, como debemos de defender todos lo nuestro, ¿no? Le comentaba yo en algún otro lado que cuando estuvimos grabando todavía existe esa sensación en el pueblo de solidaridad. Todavía yo me encontré con un pueblo bien solidario, bien unido, incluso en las casas, en las puertas, están escritas las notas como diciendo esto no se olvida, seguimos aquí, estamos en pie de lucha. Y bueno, pues sí me parece que es un tema importante de decir y que también la película está muy bella, muy, muy linda, muy bien hecha. La fotografía, el guión, aunque bueno, los personajes son ficticios, pues estamos utilizando este pretexto de los personajes para ir contando esta historia de una manera, pues una narrativa muy bella, ¿no? Como tú dices, ya la viste. Y bueno, yo creo que a la gente le va a encantar por muchas, muchas razones, ¿no? Es una película que si bien parte de un tema muy particular se va expandiendo y se va abriendo hacia lo general, que es pues la condición humana y la lucha que pasamos, tanto mujeres como hombres que estamos encerrados en nuestra propia realidad. Y bueno, en mi caso, mi personaje Lucía ayudó un poquito a abrir el panorama de Mercedes, ¿no? A decirle un poquitito que el mundo es amplio y ancho y que a veces uno se obnubila con su pequeño mundo, pero que hay mucho más afuera. Entonces, como bien lo mencionas, tiene muchas pequeñas historias, muchas subtramas que se entrelazan, pero que fluyen todas como el mismo río. Es voltear a ver de dónde venimos, de dónde están nuestras raíces, nuestras tradiciones, dónde convergen el pasado, el presente, el futuro, y de qué manera podemos estar arraigados tanto a nuestros ancianos como a nuestra tierra, a nuestra agua, a lo que es nuestro. Y en este caso, Tonatiuh y toda la producción, pues, quisimos hacer una especie de rendir homenaje al pueblo de Jalcomulco y a todos los pueblos mexicanos que seguimos resistiendo contra muchas avatares. Si no somos capaces de reconocer de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y las luchas que han tenido los que están atrás de nosotros, y es momento de tomar la estafeta. Y qué mejor que los jóvenes, que son los que les corresponde los movimientos revolucionarios y los movimientos más importantes, le corresponden a los jóvenes, porque son los que tienen que tomar esa estafeta. Yo tuve la fortuna de trabajar en un proyecto anterior con el productor Joel, que es el productor de DMM Films, en un piloto, en un programa piloto que hicimos para una serie. Y a raíz de eso, él me invitó a hacer esta participación especial aquí en Luna Negra. Y en cuanto leí el guión, pues, me encantó, me fascinó, la verdad. Y, bueno, pues, tenemos ahí algunos proyectitos juntos. Hicimos muy buena sinergia, tanto el productor como Tonatiuh, el director, que no lo conocía. Sin embargo, pues, también ya estamos pensando en algunos proyectos a futuro. Sí, estamos felices porque ya es la tercera temporada. La verdad que ha tenido una audiencia y una respuesta padrísima, precisamente porque TV Azteca está apostando por darle otra vez contenido en televisión abierta interesante y contenido de calidad y también, pues, diferente, como dices tú, es un thriller policiaco que no se ha hecho y si se ha hecho, pues, está muy bien hecho, porque hay una cantidad de efectos especiales y en sí el guión está perfectamente escrito y la dirección, que es del maestro Carlos Carrera, que, entonces, tiene un cuidado con todas y cada una de las escenas como si estuviéramos haciendo cine, lo cual es un lujo en televisión y es muy bonito. Y, pues, felices, felices de arrancar esta tercera temporada. Cada temporada han sido 25 capítulos y, bueno, pues, ahí estamos, muy contentos. Mi personaje es Nancy Delfina y, a pesar de que, pues, tenemos un tono de thriller policiaco, pues, bastante complicado, complejo, ¿no?, de manejar. Mi personaje da unos toques cómicos. Yo soy Nancy Delfina, tengo una tiendita y yo me ocupo del corazón y de la mente y del estómago de los policías de la unidad especial. De alguna manera soy una imagen maternal que los cuido, los apoyo, los apapacho, porque yo me encargo un poquito de su parte humana, ¿no?, de, pasan todas estas, estos casos terribles, todo el tiempo están bajo un estrés tremendo, etcétera. Y yo, pues, les doy, les doy tintes de alegría y de felicidad ahí en la unidad, en la UNIC. O sea, si es una unidad de investigación de élite, sí son los policías más fregones del mundo, pero, pues, sí somos, nos gusta dicharachar y nos gusta echar broma y chistes y doble gusto y tener un poco de sentido del humor ácido, un poco a la mexicana. Entonces, es una producción con mucho, mucho, mucho valor en todos los aspectos y yo creo que por eso está gustando, porque no estamos copiando programas de este género de Estados Unidos, sino que lo estamos haciendo propio. Y en mi caso, bueno, pues, mi personaje es totalmente de barrio. Entonces, yo puedo decir cualquier cantidad de cosas que se me ocurran cercanas a la gente y también esa es la magia de la televisión abierta y de lo lindo que es poder entrar a las pantallas de toda la gente y que se sientan identificados, ¿no?, con lo que estás haciendo. Quieren acabar con la vida de mi pueblo, con su agua, con su pesca, con el rafting, con su economía. No sé de qué estás hablando. Quieren construir...